Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Faris en un nuevo video especial para esos amantes de los headsets y ojalá los headsets que vienen cargados con lo último para traernos una experiencia de juego sin igual. El día de hoy la marca HyperX nos trae el headset modelo Cloud Revolver 7.1 y se los muestro a continuación. Y bueno, por acá tenemos este preciosísimo headset de parte de la marca HyperX, un headset extremadamente completo y se los comento acá el por qué. Primero empecemos por su estructura. Podemos ver que tiene una diadema metálica que se puede ajustar sin ningún problema a cualquier tamaño de cabeza ya que trae una almohadilla que como pueden ver se autoajusta según la altura que queramos darle. Es sumamente cómoda, como pueden ver está recubierta de este tipo de material cuerina y por dentro, por supuesto, podemos encontrar el material de Memory Foam exclusivo de la marca HyperX. Esto le da bastante, bastante ergonomía y versatilidad. Ahora hablemos acerca de las almohadillas que también están hechas en su interior a base de espuma viscoelástica de HyperX totalmente patentada y exclusiva de la marca, algo que los identifica muchísimo en sus headsets. Son espumas bastante cómodas, unas almohadillas bastante cómodas, como pueden ver son bastante grandes también. Inclusive si yo me pongo el headset en este momento puedo sentir que efectivamente cubren todo el tamaño de mis orejas. Y finalmente en cuanto a la estructura del headset en sí, podemos ver que HyperX le dio unos detalles bastante bonitos en un material bastante duradero. De hecho aquí podemos ver el logo de la marca, tanto en el headset, en la parte de los auriculares, como en la diadema también. Ahora veamos las especificaciones técnicas de por qué este headset es una excelente opción. Pues bueno, los transductores del headset son de un tamaño de 50 milímetros, lo mejor que podemos encontrar en el mercado para poder obtener un sonido sin igual bastante nítido. Y algo que me encanta de este headset es que en cuanto al micrófono, que también se los tengo que mostrar por acá, es un micrófono que podemos montar y desmontar según el uso que le querramos dar. Este micrófono, por supuesto, viene patentado con la certificación de Discord para tener una comunicación clara y nítida con nuestros amigos a la hora de estar jugando. Ahora, como ustedes pueden ver, acá tengo el cable del headset, del cual está, por cierto, recubierto de una malla bastante duradera y resistente. Este cable ya viene ensamblado en el headset. Esta parte justamente es la salida tipo jack 3.5. Y acá, como pueden ver, está lo que es el controlador de sonido de nuestro headset, el Cloud Revolver 7.1. A través de este dispositivo podemos controlar lo que es la activación o desactivación del sonido 7.1 envolvente a través de este botón. Por supuesto que al costado podemos encontrar un botón para activar y desactivar el micrófono. Y también tenemos botones para controlar lo que es el volumen de nuestro headset, para gestionar el volumen del juego que estemos jugando, el contenido multimedia, lo que sea. Y por supuesto también del otro lado podemos gestionar el volumen del micrófono. Así que esta es la opción que nos trae la marca HyperX. Especialmente para todos esos amigos entusiastas de una excelente calidad en audio y por supuesto a la hora de hablar con nuestros amigos y comunicación en los videojuegos. Así que, ¿qué les parece esta opción? Recuerden que pueden encontrarla en cualquiera de nuestras tiendas Extreme Tech acá en Costa Rica. Yo soy Faris y espero verlos en un próximo video. Chao.